Hola, miren una fiesta con la decoración de payaso, que tal, muchos colores, payasitos, esto seguramente es donde les van a dar los dulces a los invitados, la piñata, la mesa de postres, todo tan lindo, la piñata, ay son dos, Valentino, cumple un año, el número uno y acá la imagen del payaso, globos, confeti, Joaquín, mi bautismo, que tal, estos son los recuerdos, paletas, seguramente chocolates, acá algún otro dulce, miren que padre, aquí están más bolsitas, para regalar a los niños, agarre una nariz y úsela y sea feliz, ah, como ven la nariz, ah, pero que originales, ahí están para que los niños jueguen, que la nariz de payaso, aquí esto seguramente ha de ser también para regalar aquí dulces, el pastel con el payaso, miren, un elefante, un osito, un conejo, un pajarito, estrellitas, miren aquí también muchos animalitos, y esta es la mesa con adornos, miren aquí, ay, esto es para que se tomen fotos, pareciera un carrito, pero es, puede ser de cartón o de madera, esto que hacen para tomarse fotos, nada más porque le vi los pies, pero aquí hubiera pensado que es un carrito, de esos carritos mecánicos que se pueden subir, dar vueltas y todo eso, de las ferias, no, se me afigura, miren el pastel, la nariz era una cereza, muy bonito, con la cara del payasito, Benjamín, mis dos añitos, que tal, los añitos de Benjamín, y estos son los recuerditos, ay, miren, postres con bombones, quequitos, que rico, con estrellitas o con la cara del payasito, miren, las mesas bien adornadas, con unos centros de mesa, con el payasito, globos, todo tan colorido, tan bonito, miren aquí, globos, el payasito, mis dos añitos, unos belices, ay, bueno, yo creo que de ahí saca su ropa, no, para, para convertirse en payasito, o para qué serán esos belices, bueno, aquí están los globos y los, el payasito, ay, estos que son, son para regalar en la fiesta, son cuadernos, o qué son, bueno, estos si son unos deliciosos, quequitos, qué tal, estas lamparitas de cómo se andan usando mucho en diferentes modelos, para que veas cómo se puede hacer, ay, en el carrito, miren, ahí van todos amontonados, pero ahí van los cinco enfrente, ay, qué bonito, un osito, una conejita, el payasito, el cerdito, y la gatita, todos quieren ir enfrente, en el carrito rojo, ay, miren, dos años, los payasitos, happy birthday, Luis David, pastel, palomitas, aquí otros postres, galletas, quequitos, estas bolsitas que son las que se regalan a los niños, con dulcitos, con algún juguetito, paletas, galletas, oh, y el pastel de Milo, quequitos, miren estas, qué lindas, el elefantito, la gatita, ah, los globos, ay, qué curioso, con la M de Milo, miren, muy colorido, aquí está, luego, luego, para que el que se vaya sentando, agarre de una vez, su bolsita correspondiente, y la comidita, también, se les va a poner, en su plato, todo decorado, de colores, muy bonito, vean aquí, esto seguramente, ha de ser como un postrecito, ¿no? o, para ponerlo en un pastelito, en unos quequitos, el pastel de Joaquín, ¿qué tal? miren, muy colorido, muchos globos, con el payasito, que tiene un corazón, ¿qué tal? estrellas, todo tan lindo, el payaso, Plim Plim, un héroe, del corazón, ah, pues miren, estas son las invitaciones, te invito, a mi cumple, hay veces, que las personas, se ponen a hacer, las invitaciones, que con, pintarlas, recortarlas, y en cambio, así miren, así las compras, y nada más las rellenas, y ya, ¿cómo las prefieren? yo pienso, que de las dos, son bonitas, dos años, bautista, este es un centro de mesa, con el payasito, y el payasito, postres, pastel, juguito, miren, los juguitos, también traen la imagen, del payasito, globos, animalitos, esta es una fiesta, esta es una fiesta, en el salón, de clases, que tal, estos son, no son globos, son nomás, unos círculos, como, figurando, que son globos, de mentiritas, que lindo, todo, muy decorado, miren aquí, el gran circo de Nicolás, tres años, que tal, palomitas, postres, bien decorado, con el payasito, globos, postres, un año de Mateo, miren, que lindo, el cerdito, el payaso, los postres, el osito, la gatita, el elefantito, la conejita, bueno, Andreu, Rafael, con todos los animalitos, y el, payasito, espero, y les gusten, mucho, estas ideas,